Aplauden, aplauden, aplauden Aplauden al Dios Todopoderoso Los que están sentados se ponen de pies Se ponen de pies Y yo quiero que ustedes le digan Al que está a su lado tú tienes que provocar Díganle al que está a su lado tú tienes que provocar La gloria de Dios Tú tienes que poner una demanda en este día Y provocar la gloria de Dios Deja de estar mirando al que te queda al lado Tienes que comenzar a provocar la gloria de Dios De la única forma que los proféticos se manifiestan En un lugar es cuando el pueblo pone demanda Demanden alabanza Demanden adorar Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca para que algo Para que algo comience a romperse Para que algo comience a desquebrajarse Abre tu boca Yo quiero ver los provocadores en este día Quiero ver los provocadores en este día Trastornadores Alábale, 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 alábale Díganle al que está a su lado 2020 Díganle 2020 Es el año De mi restitución De mi restitución Todo lo que yo he perdido Lo recupero en este año Pero digaselo proféticamente al que está a su lado Díganle proféticamente al que está a su lado Todo lo que yo he perdido En los últimos años Lo voy a recuperar en este año Y no le voy a predicar Voy a declarar palabra profética sobre tu vida Porque aquí hay muchos predicadores Que quizá lo hacen hasta mejor que yo Alábale que él vive Pero hay gente que lo que necesita Es un rompimiento Alábale si puede Hay gente que necesita que algo suceda En su vida Hay gente que está cansada De estar viviendo como están viviendo Hay gente que está cansada de la deuda Hay gente que está cansada de la opresión Hay gente que vinieron en busca de una bendición Hay gente que vinieron en busca de un milagro Provócame, provócame Díganle al que está a su lado Provoca la gloria de Dios Díselo, díselo, díselo al que está a su lado Díganle provoca Provoca La gloria de Dios La gloria de Dios Y yo quiero que me levanten las manos Las personas que vinieron en busca de un rompimiento Levanten las manos Las personas que vinieron en busca de una bendición Y quédense de pies Porque lo nuestro no es largo Este congreso se llama restitución Y esa palabra restitución Es una palabra bien interesante Cuando usted analiza la palabra restitución y la busca Esta palabra significa Volver lo que se te ha quitado De manera que Dios es especialista No solo en la restauración Sino que nuestro Dios es especialista en la restitución A Dios le encanta Levantar al que está caído Díganle al que está a su lado A Dios le encanta Levantar Al que está caído A Dios le encanta Levantar 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 Al que está arruinado A Dios le encanta Levantar Al que se encuentra sumergido En el lodo cenagoso del pecado A Dios le encanta Levantar Levantar Y restituir A los que están endeudados A Dios le encanta Levantar Y restituir A los que están traumatizados Cuanto me están siguiendo en el día de hoy Cuanto me están siguiendo en el día de hoy A Dios le encanta Devolverte todo Lo que el diablo te ha quitado Lo que el diablo te ha robado Y cuanto gritan conmigo en este día Y declaran conmigo Este es mi tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo De mi bendición Este es el tiempo Este es el tiempo De mi bendición Nuestro Dios Es un Dios de restauración Por eso la palabra establece Desde el libro de Génesis Hasta el libro de Apocalipsis Que siempre lo postrero Es mayor que lo primero Es mayor que lo primero Lo último Diga conmigo Lo último Es superior A lo primero Por eso la palabra de Dios Establece Que el postrero El postrer estado Será mayor que el postrer estado Será mayor Que el primero Por eso la palabra de Dios También establece Que la gloria postrero Que la gloria postrera Será mayor Que la primera Así que díganle al que está a su lado Si lo antiguo tuvo gloria Si lo viejo Fue glorioso Lo que viene Será Mucho más glorioso Porque hay gente Que solamente Están viviendo De las experiencias Pasadas Hay gente Que recuerda En el pasado Y dice Que en el pasado Lloraba por los enfermos Y los enfermos Eran sanados Hay gente Que dice Que en el pasado Descendía sobre mí Una gloria tan grande Que yo hablaba en lengua Y yo profetizaba Hay gente Que siguen viviendo En el pasado Y siguen contando Los testimonios Que pasaron Pasados Pero sabe Que la palabra de Dios Establece Que la gloria postrera Alábales si puede La gloria postrera Será mucho mayor Que la primera Que la primera Viene en tiempo de gloria Para la iglesia El mundo se está preparando Para lo glorioso Que viene Así que Dígalo al que Está a su lado No te equivoques No te equivoques Tienes que recibir Más revelación Porque el pueblo Perece Dígalo conmigo El pueblo perece Por falta de conocimiento El pueblo perece Por falta de entendimiento El destino de la iglesia Es un destino de bendición El destino de la iglesia Es un destino glorioso Por eso el nuevo pacto Es más glorioso que el antiguo pacto Dígale al que está a su lado El nuevo pacto Dígale al que está a su lado El nuevo pacto Es mucho mayor Que el antiguo pacto El antiguo pacto Cumplió su rol Ahora estamos en una nueva dispensación Así que dígale al que está a su lado Lo nuevo es mejor que lo viejo Alábale si puede Alábale si puede Alábale si puede Dígale al que está a su lado Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Es mejor Que lo viejo Díselo con fuerza Al que está a su lado Lo que viene Lo que viene Sobre tu vida Es glorioso El vino nuevo El vino nuevo Hay gente que no le gusta que digan esto Pero el vino nuevo Dígale al que está a su lado El vino nuevo Es mucho mejor Que el viejo Que el viejo Porque el viejo vino Es un vino Sin reconocimiento Es un vino Sin revelación Y hay gente Que están como están Porque no tienen Conocimiento De Dios Dígale al que está a su lado Suelta esa cara De caimán Dígale al que está a su lado Esa cara Pertenece a lo viejo Dígale al que está a su lado Esa cara Pertenece a lo viejo Dígale al que está a su lado El que está en Cristo Jesús El que está en Cristo Jesús Nueva creación es Las cosas Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Así que dile babay a lo viejo Dile babay Dile babay Dile babay a lo viejo Y entra a la nueva etapa Que Dios ha preparado para ti El próximo El próximo Un aplauso fuerte Dios te vive